Es completamente previsible lo que se va a decir luego de esta derrota de San Lorenzo Que dicho sea de paso estamos lógicamente todos con muchísima bronca Tras esta caída en Rosario, una noche negra en San Lorenzo donde no salió absolutamente nada De principio a fin Ahora, he recibido un montón de mensajes de hinchas de San Lorenzo calientes Calientes como lo estamos todos, absolutamente todos Ahora, a mi me sorprende la cantidad de gente insultando de forma negativa O criticando mejor dicho de forma negativa al entrenador de San Lorenzo Rubén Darío Insúa Y me da a entender, me da a entender Que estaban esperando que San Lorenzo caiga para pegarle al entrenador Yo les recuerdo a todas esas personas que me escribieron a mis redes sociales Diciéndole a Insúa Cagón Que sale a empatar, que sale a perder Muchachos, 15 partidos jugados De los últimos 15 partidos jugados San Lorenzo ganó 11 Empató 2 Y perdió 2 Entonces dejemos la estupidez de lado Dejemos de insultar a uno de los mayores ídolos que tiene San Lorenzo Con acusaciones totalmente falsas Con acusaciones totalmente sin sentido Porque lo único que me dan a entender Es que estaban esperando que San Lorenzo pierda Porque no puede existir tanta mala leche Porque no puede existir tanto ensañamiento Contra un tipo que vino a sacarnos Y está logrando sacarnos de una situación penosa De la que nos llevaron estos nefastos dirigentes Que tanto mal nos hicieron estos 5 o 6 años Entonces, critiquemos Hablemos de Insúa Hablemos de los jugadores Hablemos de todo lo que tenemos que hablar Hablemos de fútbol Ahora, hablemos con respeto Hablemos con fundamentos Hablemos siendo serios Que sea un debate serio No me pueden venir a mencionar acá la palabra cagón La palabra pañal Porque este tipo En uno de los peores momentos De San Lorenzo en su historia Vino a quemarse Vino a quemarse Y logró sacarnos Insúa, si no levantaba esto Tranquilamente podía quemarse Como se quemaron tantos entrenadores Que pasaron este último tiempo Pero que no tenían pergaminos Para estar en San Lorenzo Insúa sí Insúa sí Insúa tiene espalda Insúa sabe de fútbol Hoy no salió Hoy no salió Pero contá Los últimos 15 partidos A ver cuántas veces salió El planteo de Insúa Y cuántos no Hablemos de fútbol Hablemos Digamos que el entrenador Hoy se equivocó Hablemos de la actitud penosa De los jugadores Hoy por hoy En este partido puntual Ahora Ahora también Por un partido malo No hay que olvidar Los últimos Estos últimos Esta última cara De San Lorenzo Desde que llegó Rubén Darío Insúa Cómo cambió La actitud de los jugadores Cómo afrontan Cada partido Hoy no salió nada Hoy no salió nada Y es un partido Completamente para el olvido Hay que hacer borrón Cuenta nueva Abarajar y dar de nuevo Pero No va conmigo No va conmigo Las acusaciones Tanto ensañamiento Sin sentido Yo entiendo Que estemos con bronca Y yo estoy Con muchísima bronca Me enerva la sangre Ahora Jamás van a escuchar de mí Una crítica Con mala intención Con mala leche Hoy podemos decir Tranquilamente Que San Lorenzo Jugó un partido Lamentable quizás Uno de los Peores partidos Desde que está Insúa En el banco de San Lorenzo Hay que hablar De la pésima actitud De estos jugadores Que hoy No nos No nos Representaron Adentro de la cancha Del primero al último Del primero al último Nadie se salva Nadie se salva No sé por dónde empezar Porque Es Tanta la bronca De este partido Con el planteo Con el partido En general Por cómo se dio Podemos empezar hablando Que San Lorenzo Sintió Sintió la ausencia De Bombergar Sintió la ausencia Y es Hoy por hoy Es hoy por hoy El jugador Más Importante Más fundamental Que tiene San Lorenzo Más que nada Por su sacrificado trabajo Hoy Ni Leizamón Ni Leizamón Que ya vamos a hablar De Leizamón Ni Leizamón Ni Ceruti Lograron hacer el trabajo Que hace él San Lorenzo Más que nada En los primeros Veinte Veinticinco minutos Del primer tiempo Sufrió muchísimo Por los laterales Sufrió Elías por su lado Y sufrió Braida Por la izquierda Porque nadie Ayudaba Siempre Estábamos En desventaja Numérica En la banda Ya de por sí Ellos dos No tuvieron un gran partido Imaginate sin ayuda Imaginate sin ayuda El trabajo Que te lo hace Bombergar No te lo hace Nadie más No te lo hace Nadie 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 Es por eso Que San Lorenzo Principalmente Sufrió esa ausencia Más que nada Teniendo en cuenta Por cómo vino el gol Un centro Desde la izquierda Solo el jugador de Neuls Y solo Dormidos Dormidos Completamente dormidos Los tres del fondo Tanto Gattoni Tanto Pérez Como Hernández Mal partido De los tres Muy mal Creo que el que más se salva Puede ser Gattoni Hernández Quizás El partido El peor partido Desde que está en San Lorenzo Se puede llegar a decir Y el medio El medio Es para charlarlo seriamente Sánchez Creo que todos sabemos La experiencia que tiene Sánchez Ahora Contra Sarmiento Resistencia Capaz sí Puede jugar el solo Y puede jugar un creativo Al lado Sin tanta marca Como lo puede llegar a ser Martegani Ahora Ahora O no sé si Sin tanta marca Más bien Con características Ofensivas Se puede llegar a decir Ahora Sánchez Sánchez no te puede jugar Nunca Nunca Solo De cinco Contra un equipo De primera división Porque pasa esto Porque pasa esto Y yo Acá es donde le caigo A Insuba No entiendo Por qué siguió jugando No entiendo Por qué siguió jugando El partido Pedía a gritos No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Porque ni siquiera Es un cambio Que vos decís Te puede llegar A dar un poco Más de marca Nada por el estilo Nada por el estilo Elías Estoy viendo Alternativas Ahora Ahora la cantidad De minutos Que está teniendo Leguizamón Este último Tiempo Y la verdad Que disimula Porque San Lorenzo Viene ganando Ahora que perdemos Hay que caer En la realidad Hay que decir Varias cosas Leguizamón Jamás te pesa En el ataque Jamás Salvo Alguna que otra Corrida Algún Evento Aislado Cuesta mucho Encontrar un partido De 7 puntos De Leguizamón Por ahí cumple Por ahí cumple con 6 Ahora Empieza bien Y termina Termina como un Termina mal Decide mal Decide mal Hoy por hoy No lo veo Titular en San Lorenzo Entiendo que no queda otra Entiendo que no Hay pocas opciones Hay pocas opciones Más con la ausencia De Bombergar Queda Seruti Leguizamón Barrios Hoy Barrios Está con molestias Si no creo que Juega él En lugar de En lugar de Leguizamón O quiero creer Y Seruti Que está en un nivel Pésimo Seruti arregló su contrato Y desde que arregló su contrato No recuperó el nivel Ojalá que lo recupere No es un dato menor No es un dato menor Pero necesito más de Seruti Necesito mucho más de Seruti Más que nada Ante la Ausencia de jerarquía Que hay en este plantel Que San Lorenzo Viene ganando Y por eso Por eso hay que destacar Y no olvidarse El laburo del técnico Muchachos Con un plantel Completamente limitado Está logrando muchísimo Estamos segundos Estamos segundos Invictos de local Perdimos solamente dos partidos Andá Andá Hace un año atrás No hay que ir tanto tiempo atrás Y fíjate cuántos perdíamos Y fíjate cuántos ganábamos Sobre todas las cosas Entonces Yo entiendo la bronca Yo entiendo que estemos calientes A mí me hierve la sangre Cuando San Lorenzo pierde Hoy le puteaba solo el televisor Pero seamos cautos Y cuando estemos calientes Cuando estemos calientes Y no podamos Sintamos que no podamos Llegar a opinar De forma Adecuada De forma respetuosa Con fundamentos Tranquilos Sin decir tantas ganzadas Como dice mucha gente Esperemos Dejemos el celular Dejemos la computadora El televisor Lo que sea Leamos un libro Estemos más tranquilos Y después opinemos con seriedad Pero a mí Esas ganzadas Hacia el técnico Hacia este plantel Hacia este plantel Que si bien es limitado En este último tiempo Nos dio O nos está dando Muchas Alegrías En cuanto a los partidos Y Hace un año Atrás Estábamos viendo los promedios Hoy estamos segundo De un campeonato Peleándolo Bien o mal Peleándolo No me gusta Eso no me gusta La mala leche A mí no me gusta A mí la mala leche No me gusta Así de caliente Teníamos que estar Hace un año atrás Con los de Santos Con los Dubita Que no le chupa huevo La camiseta de San Lorenzo Y perdón por la palabra Perdón por la palabra Creo que estoy siendo Bastante correcto Con mi análisis Pero Esta palabra No Jugaban completamente Desinteres Desinteresadamente Por esta camiseta Ahora Tenemos un grupo De jugadores Que sienten la camiseta Que dejan Todo Hoy Hoy Este partido Contra News No Y hay que decirlo Pero entonces Hay que Hay que tranquilizarnos Y hay que ser Centrados En lo que decimos Nada más que eso Quiero saber tus opiniones En los comentarios Y quiero saber Qué opinas De este partido Para el olvido De San Lorenzo Nos vemos la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video